Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Empires, con la expansión. Estamos en la campaña A.B. César y el capítulo de hoy se llama César contra Pompeyo. Y bueno, tenemos que cargarnos Pompeyo, obviamente. Vamos a intentar cargarnos Pompeyo, aunque también está el afranio este. Pero bueno, vamos a ver si consigo... Voy a pillar esta comida y la leña. Voy a hacer una base, entre comillas, en medio. Y tengo 12 ya, pues voy a hacerme casas también. Vale, así todo va más rápido. Ok, vale, ya puedo hacerme curris. A coger comida. Tú mientras, hazme unas casas más. Y por aquí, voy a ver si exploro un poco la zona, como siempre. A ver que abrí el mapa para ver qué es lo que nos encontramos. Vale, curris por aquí. Voy a mandar leña. Me hace todo currí más. Catapultas lejos, que luego me matan siempre. Y paso. Vale, aquí hay... Relaja. Aquí hay cuatro leones. No me mola nada. Voy a explorar. Por otra parte. Ok, leña. Vale, lo que he visto es un montón de pesca, eh. Estoy por hacerme un puerto aquí. O por aquí. Sí. Sí, porque... Eso me dará un montón de comida. Y... Aquí supongo que está Pompeyo. Así que... No creo que pase nada si me tapo aquí la entradita esta. Bueno, me la dejaron un ladito. Mejor. Pues... Si está aquí Pompeyo... Los rojos tienen que estar por aquí abajo. Cocodrilos. No voy a pillar más comida. Sí tiene toda la pinta. Creo que lo voy... Mira, vale. Lo que voy a intentar yo creo que va a ser... Jopritas. No me moláis nada. Lo que voy a intentar va a ser... Hacerme... Un puerto en este lado. Porque si los rojos están abajo... Si puedo evitar ir a por los rojos, mejor. Por los puntos, eh. Porque veo que tienen bastante. Entonces... Me haré un puerto aquí. Jolines, tío. Cuánto pesquear en un momento. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Me pasaría a este lado. Bueno, me voy a hacer barcos de guerra... Porque no me fío un pelo de lo que me pueda encontrar al otro lado. Así que... Haré más curris. No me fío de explorar más por aquí. Pero voy a mirar a ver. Vale. Creo que no voy a molestarles por ahora. Vale. Por aquí no se ve nada. Vale, pues... Me pillo, ¿no? Y como tengo... Y tenía dos barcos aquí. Voy a pasar uno a este lado. Voy a intentar construirme por aquí... Unas caballerizas, yo creo. Y si puedo ir directamente por aquí a por él... Pues mejor. Oro, oro. Bueno, lo que no he comentado es que... César no puede morir. Vale, eso es importante. No puede morir. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, más oro. Venga, vamos. Esto ya está. Quédate, quédate dentro. Voy a hacer una caballeriza. Voy a ver si me aprendo esto también. Vale. 32. Creo que necesito más. Necesito más. Más... Más casitas. Más casitas. Vale. Me voy a hacer también... Taller de maquinaria para cargarme... Por si acaso hay atalayas o... O lo que pueda haber. Por aquí por ahora no pasa nada. Así que vamos bien. Vale, ya ha salido uno. Debe ser también lo del cuerpo a cuerpo. Con tal de que sean más fuertes. Y ya aprovechando me voy a hacer pesqueros aquí también. Me apiado todo esto. A mí hay un montón de comida por aquí. Mira cómo está esto. Está petadísimo. Ay, necesito comida. Aquí cómo vais bien. Vale. Vale. Ay, no. Necesito más. Estoy gastando la comida y... Y quiero sacar los 300 para... Eh... No, 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 no. Ostras, no hay más, tío. Como pasáis, ¿no? Y quiero sacar esto. Venga, va. Ya queda poco. Ahora ya está. Vale. Ahora ya... Creo que estos están parados. Ah, no, vale. Pues sí. Vaya por oro. Y ahora me bajaré aquí. Intentaré cargarme... A los... Cuatro leones estos de aquí. Creo que me voy a hacer otra caballerita. Jolín. Que me lo he quitado. Vale. Más caballeros. Fua. No, vean, macho. Anda, que ponéis pocos. He hecho aquí una burrada. Pues tendré que cargarme... Me imagino que total... Vale. Totalmente a Pompeyo. O sea... Todo, todo, todo. Como siempre. Atalayas y todo lo que haya. Para poder acabar. Porque si no... Eso sí, evitando a los rojos. No quiero tener que acercarme para nada a los rojos. Ay, me faltan más casas. Mira, aquí tengo dos catapultas. Podría acercármelas hasta aquí. Y pillarlas con el barco. Este. No puedo hacerme ni una. Venga, va. Por lo menos dos, ¿no? Ay, no puedo pasar. Va para acá. Por comida ya no será. Eso está claro. Si tengo que eliminar luego barcos, los elimino. Oye, ¿pasáis o qué? Que son cuatro leones y... Y no va a ser fácil, ¿eh? ¡Hala! Vamos para allá. A ver qué pasa. Escóndete por aquí. Por si tengo que construir alguna cosita más. No, pensaba que me estaba viendo. Vale. Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué haces, tío? ¡No, no, no, no! ¡Aprende! ¡Perfecto! ¡No! ¿Qué dices? ¡Apre ellos! ¡No! ¡Barco de pesca! Ya estamos. ¿Veis estar quietos? Ya no tengo oro. Ah, vale. Voy. A cargarme estos. No, que se cargan. Vale. Fuera. Fuera. ¿Cómo vais? Ay, se me ha encargado una. Lástima. Vale. Vamos a avanzar. Mira, de verdad. Coger oro, vamos. Chicos. No, la catapulta. ¡No! No. Ay, casi me da. No. Me la mato. Vale. 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 Jolín, macho Como un sodio, eh, catapultas, en serio Es que me caéis mal Es que me matáis mis propios caballos Mira este como va ya Bastante mal herido Quedaos aquí, por favor Deja que salga alguno que esté bien de vida Tú Tú no No Digo, me mata, nada Ya verás Ahora son muy bien cargados así a todos Voy a tratar de avanzar un poquito más Vamos a por este Vale Vamos a por este Venga, vosotros también, para arriba Ahí la torre ya Vamos a por esta torre ya Oye, no os he dicho que por él Mira va, ¿Cómo va esto? Me he equivocado Esto Vale Vale No por él No por él Adiós Subid para arriba, hombre Voy a intentar cargaros todo lo que haya He dicho que os odio No sé si os lo he dicho Pero sí os odio Ay no, ¿qué hay ahí? Ah, vale Venga va Curris y cositas Que hay que matar Curri No hay una base más ahí Vale Vale Es que tío Ah, que no paráis, eh Que rabia me da En serio Me da un miedo a las catapultas Es que Me da mucho mal rollo En serio Que me matan Me matan a mis Bien, mire por ahí Venga, ¿qué hay por aquí? Mira va Es que aquí Como hay que cargárselo todo Pues No me queda otra Que cargármelo en todo A por el Curri A por aquí Has alcanzado el límite de población Pues vaya ¿Qué dices? Pff Vale Esta sí que ha sido buena Buah, menos mal Me ha faltado Vale Ya he hecho a por él ¿Y el amarillo ese dónde ha ido? A por él Por favor, a por él Hay que ir a por él Que no se escape A por este Venga ya Vale Llego que como se escape La hemos liado Porque Ah, muy bien Mira, me han roto la catapulta Perfecto Perfecto ¿Qué más puede quedar Por aquí arriba? Un almacén Nada, otro muerto Bueno Esto tío Estoy flipando Con lo que está saliendo de aquí Estoy flipando con lo que está saliendo de ahí Vale Aquí seguimos aguantando De hecho, podéis estar quietos No, si os fijáis No pueden estar quietos No se pueden estar quietos Voy a intentar tirar por aquí A ver qué hay Mientras me cargo eso Voy a subir por aquí arriba También A ser posible Con dos caballos mejor Porque como ande la catapulta sola Me la van a reventar Tú, a tu rollo, tío Tú, sí, a tu rollo Vale Venga, va Venga, va Esto ya está acabando Me puede quedar muchas cosas más Aquí hay un camino Claro Rojos Claro Rojitos Aquí a dar la brasa ahora Ya no me queda nada Para terminar la partida ¿Dónde está el rojo ese? Uh Estoy quieto ya A ver ¿Qué más hay por aquí? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No se ve nada Una atalalla ahí Por aquí va mi catapulta sola Voy a por esta atalalla Aquí hay un camino Camino, camino No hay nada Vale Vale, pues nada Vamos hasta aquí Vamos bajando hasta aquí Ah, no puedo hacer más Jolín Ay, qué más Tío, pero aguantas ahí Dios mío Cuántas atalayas, tío Es increíble Vale Ya solo queda cargarnos Vamos, yo creo que las atalayas Creo que no queda nada más Por aquí Todo esto son murallas rotas A ver Por aquí Vale, aquí no hay nada Y aquí al final Voy a mandar algo a ver Pero Tacho Me va a quitar el curris de en medio A ver Lo siento, lo siento, lo siento La matanza Vale, bueno Ya está haciéndolo solo De comida Tengo más que suficiente Ah, mira Ah, por esto Para que no nos pase como siempre Vamos a intentar cargarnoslo todo rápido Vale Vale, ya tengo otra catapulta Jolín, macho Mira, aquí hay una cosa de estas Ah, por ella No He aguantado Cargarte esa Y nosotros nos cargaremos esto Sé que no es lo mismo Que tú tienes un poquito más de potencial Que yo Pero bueno, voy a intentarlo No importa Ven Más Ven para acá Pero puede quedar con mucha de eso, ¿no? No No Voy a intentar avanzar por aquí Si ese es el almacén El último almacén Yo creo que ya hemos acabado No hemos acabado No, ya veo que no Joder, tío Mira lo que hay ahí Mira, dos atalayas amarillas ahí, ¿sabes? Joder, macho Qué cagada Sois un poco, perros, ¿no? Ya Ah, pues Te las comí, ven Me voy a poner aquí Fua, como no haga más Como sigan viniendo más rojos Me van a matar Otra vez, me he equivocado Puede ser que ya sea en las últimas Puede ser que no ¿Dónde vas, Curri? No Joder No, 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 no No Buah, qué buena Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima